Qué puntuales, gracias por la espera. Vamos a acomodarnos por acá. Listo. Un poquito más lejos. Así, perfecto. Bueno, ¿cómo van? Hoy, miércoles, olvidé el día. Siempre un poco perdida. Miércoles 29 de septiembre ya. Ya vamos a empezar octubre, mi mes favorito. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a mi en vivo de todos los miércoles. Muy personal. Espero que estén teniendo una muy buena semana. Y bueno, comencemos. Comencemos a hablar, como siempre. Voy a ponerle aquí volumen suficiente. Y bueno, como siempre empiezo. Antes de saludarlos, buenas noches a todos los que se están uniendo. Antes de saludarlos, bueno, voy a empezar a hablarles de mi tema personal. Como siempre, empiezo yo el striptease emocional y empiezo a hablarles de mí muy personal antes de escucharlos a ustedes. Vamos a ver, yo aquí en mi perfección tratando de que el encuadre quede perfecto. Bueno, entonces quiero contarles una anécdota mía antes de empezar. Que espero que sea muy útil para ustedes y que tiene que ver con las enfermedades y con el poder de la mente. Bueno, para los que han estado siguiendo mis videos en YouTube, algunas de las cosas que voy a decirles van a parecer familiares y conocidas. Empecé este año sintiéndome un poco más cansada de lo normal. Cansándome más de lo normal después de trabajar, después de hacer ejercicio. Y bueno, les he contado mucho también que yo tuve fatiga crónica hace ya varios años atrás. Que fue lo que me trajo hasta acá y que además la tenía bajo control y la he estado manejando durante todos estos años. Bueno, pues pensé, seguramente ha vuelto la fatiga crónica. Después de la pandemia todos entramos en un ritmo de trabajo totalmente distinto. En mi caso personal entré como en ese momento de estrés que en mi caso fue causado por no solamente el encierro, sino haberme quedado sin trabajo. Empecé a trabajar muy, muy seguido y mucho más seguido para ustedes. Haciendo estos contenidos, cosa que me alegra mucho y que me dejó muy positiva la pandemia. Pero sí me sentía mucho más cansada. Y bueno, el estrés de conseguir esa estabilidad económica también. Yo sabía que seguramente estaba siendo mella en mí. Y bueno, empecé a hacerme chequeos médicos empezando el año como para mirar si era otra vez que la fatiga crónica había vuelto. Y esta semana precisamente, después de varios, varios exámenes, todavía quedan algunos para acabar de confirmar si el diagnóstico último es lo único que tengo. O sea, además esto está acompañado de la fatiga crónica. ¿Qué volvió? Me dice en esta semana que tengo algo que se llama hepatitis autoinmune. Entonces le pregunté a la médica, ¿qué es eso? ¿Y por qué da? Y me dice, hepatitis, todas las enfermedades autoinmunes, Silvia, significa que tu cuerpo se está atacando a ti mismo. En tu caso, tu cuerpo está atacando a tu hígado. Y las enfermedades autoinmunes, todavía los médicos no hemos descubierto, la ciencia no ha acabado de descubrir por qué suceden, por qué se dan las enfermedades autoinmunes. Entonces, claro, me quedo yo con esta verdad en mi cabeza y digo, mi cuerpo se está atacando a sí mismo. Una parte de mi cuerpo está atacando a la otra parte. ¿Y cuál es la razón? Y yo les he hablado muchísimo a ustedes de la relación que hay entre las emociones y los síntomas físicos, de la bioneuroemoción, del poder del pensamiento. Y, bueno, me puse a investigar con personas que conocen muy bien estas técnicas y la conclusión fue que las personas se atacan a sí mismas porque no sienten confianza por la vida o porque han perdido la confianza por la vida y quieren morirse, más o menos es eso. No quieren seguir viviendo. Y que el hígado es el que reúne o recibe la rabia, especialmente la rabia, el miedo y la indignación. Frustración, dolor, el miedo recibe sobre todo eso, la ira. Y entonces pensaba yo, bueno, si unimos una parte del diagnóstico con la otra, se podría decir que me estoy atacando a mí misma porque no quiero seguir viviendo porque estoy enojada. Más o menos, si uno hace la ecuación. Y pensé, pero qué raro porque en este momento de mi vida no es precisamente que yo me sienta así. Y tal vez así me sentí en algún momento, ¿no? Y todo eso y todas esas emociones y lo que hice para manejar esos miedos y perdonar es lo que me ha traído hasta acá. Entonces le pregunté también a la médica si esto, esta aparición del síntoma físico o la aparición de la enfermedad era por algo que había sucedido recientemente o que sí, de pronto tenía un origen muy anterior. Y ella me confirma y me dice, no necesariamente tuvo que haber aparecido ni este año, ni en la pandemia, ni el año anterior, ni dos años atrás, Silvia. Bueno, las enfermedades autoinmunes y muchas enfermedades se van incubando, incubando, incubando en el cuerpo, se van formando, formando en el cuerpo y con el paso de los años ellas se van convirtiendo, van saliendo a la luz. Así que lo que te pasa a ti pudo haber sido algo originado, inclusive en tu niñez. Y inmediatamente dice el click. Bueno, esto lo voy a unir con otra anécdota. También he hablado de estas cosas con ustedes aquí en mis videos. Con mi mamá hemos tenido conversaciones muy profundas y una de cosas que vienen desde mi niñez y de ella misma. Y una vez ella me dijo que se sentía muy mal y se sentía culpable porque cuando ella quedó embarazada, yo no era una bebé esperada y tuvo mucho miedo y quiso abortarme, quiso que yo no naciera. No porque no me quisiera a mí, sino porque no sabía qué hacer con un bebé en su vientre. Ella sin estar casada en una sociedad machista y bueno, frente a la incertidumbre de cómo iban a reaccionar sus papás cuando les contara. Finalmente mis papás se tuvieron que casar porque estaban embarazados de mí y obviamente, como esa fue la única razón, pues se separaron posteriormente. Sin embargo, ella se sentía muy culpable por no haber, por en algún momento haber tenido el pensamiento de no querer tener una bebé o que no naciera yo. Entonces, se sintió tal vez para tener alivio en su corazón y seguramente también buscando un perdón. Habló conmigo del tema y fue muy bonito porque creo que necesitaba conversar conmigo de eso. Y le pude decir que no tenía por qué sentirse culpable, que yo sabía que esto no era algo personal de ella hacia mí, que entendía perfectamente su miedo, que muchas mujeres en el mundo lo tenían y que pues finalmente aquí estaba yo, viva, y que no se castigara más. Sin embargo, para unir esa anécdota con esta, he leído yo mucho y especialmente en una entrevista que tuve con un neurocientífico que se llama Joe Dispenza, que ha publicado muchos libros y que ustedes pueden ver en el canal Gaia. En esa entrevista, el doctor Dispenza me dijo, Silvia, las emociones que tienen los padres cuando un bebé está en el vientre materno, incluyendo el papá, que no es el que tiene el bebé adentro en el vientre, influyen muchísimo en las emociones del bebé y en lo que ese bebé va formando como ideas o creencias en su cerebro y que luego más adelante manifiesta en su vida. Entonces, ya no me pareció raro que yo estuviera en este momento enferma de una hepatitis autoinmune. Por un lado, porque todo ese miedo de mi mamá de darme a luz y traerme al mundo y de no saber ella qué hacer, o por no saber ella qué hacer con un bebé siendo tan joven y sintiéndose sola, ese miedo, pues obviamente me lo transmitió a mí en el vientre y en mí se materializó más como un miedo a la vida, falta de confianza por la vida, porque el bebé lo interpreta distinto a la mamá, ¿no? Entonces el bebé, en este caso Joe Isefeto, lo interpretó como No, ¿será que el mundo es un lugar peligroso y cruel? Porque si mi mamá tiene miedo de que yo nazca, debe ser un mundo tenebroso y terrible. Yo no quiero vivir, no quiero salir a la luz. Bueno, pues ese miedo se quedó incubado ahí y salió con ese bebé y fue manifestándose de muchas maneras durante muchos momentos de mi vida. Eso también se los he compartido a ustedes, inclusive en mi libro. Y fíjense ustedes cómo queda ya grabado en el subconsciente y no siempre, pero en algunos momentos casi que como que algunas circunstancias detonan ese miedo frente a la vida, esa falta de confianza por vivir. Entonces, en mi caso puedo decir que hay momentos o ha habido circunstancias en mi vida que han detonado el miedo a vivir, esa sensación de no querer estar acá, que surgió allá de manera inconsciente y que se detona. Y que claro, seguramente se detonó en algunos momentos cuando hice mi cambio de trabajo y entonces me sentía un poco como perdida y sola y ¿qué voy a hacer ahora en esta nueva vida? En la pandemia, ¿cómo me voy a sostener? Perdí el trabajo. Y bueno, en muchos momentos de mi vida y en ese momento en el que me dio la fatiga crónica. Luego, nada, esto fue sucediendo incubándose, incubándose por muchos años hasta que finalmente la mente subconsciente empieza a hacerle caso a esas ideaciones y dice, un momento, yo sé que yo tengo el poder de hacerte realidad todo lo que tú quieras y como tú me estás diciendo que le tienes miedo a la vida y que no quieres vivir porque este mundo no te parece tan bonito, porque es muy duro y hay que luchar mucho en él, con mucho gusto yo te hago el favor de no estar aquí. Y empieza a mandarle las órdenes al cuerpo de atacarse a sí mismo. ¿Para qué? Para sacarse del juego. Interesante, ¿no? ¿Cómo a través de la mente podemos causarnos mil realidades? La rabia, la indignación, viene también mezclada un poco con momentos de la vida en los que antes de empezar este proceso mío interno, yo solía proyectar hacia afuera, proyectar en otros, culpar a otros de esas luchas y de ese no tener lo que yo sentía que me merecía y tal vez proyectar en ellos esta fragilidad, esta vulnerabilidad y esta sensación de inestabilidad de estar aquí, o de mis luchas, o de mi trabajo, o de por qué mi trabajo era tan difícil, etc. Así que se juntaron las dos. Fíjense ustedes lo interesante. Ahora, otra cosa que es muy interesante es que si la mente es capaz de producir esas reacciones físicas en el cuerpo, es capaz de revertirlas, o de cambiarlas, o de deshacerlas. Luego mi conclusión, y ya para terminar mi anécdota muy personal y empezar con las de ustedes y empezar a saludarlos, mi conclusión esta semana es, bueno, vamos a cambiar esas ideas de la mente subconsciente que han estado durante muchos años, desde mi niñez ahí, para poder darle al cuerpo la orden de sanarse a sí misma. Claro, con el acompañamiento de lo que la medicina puede hacer por mí, por supuesto, y otras técnicas alternativas, porque ustedes ya saben que yo creo en muchas de esas técnicas, con todo el respeto de lo que opinen muchos médicos, pero lo creo, lo he comprobado, y bueno, voy a hacerlo, y lo voy a documentar, y lo voy a hacer con el fin de poder ayudar a otras personas que están en situaciones parecidas, y si yo me la paso diciéndoles que la mente lo puede todo y que con la mente podemos lograr sanarnos emociones y asimismo síntomas físicos, pues obviamente tengo que poder probarlo, y espero poder hacerlo, y luego escribirles sobre el tema, compartirlo con ustedes, y además ayudarles a que hagan lo mismo. Esa es mi anécdota muy personal, y es muy interesante, porque siempre escojo yo mi anécdota muy personal, antes de leerlos a ustedes y de leer las preguntas que me dejan para tratar en estos espacios. Luego, cuando leo las preguntas, me doy cuenta de que el tema ya estaba definido desde antes por el destino, y que se parece mucho a mi anécdota personal, porque de las preguntas que ustedes me dejan, hay una que se parece mucho a lo que yo les estoy diciendo, y la voy a responder ahora, pero voy a saludar rápidamente a los que están por aquí. Bueno, está Diana, Ayo, Mauricio, Maritza, Alberto, Gloria, Rocío, Jorge, y todos los que se siguen conectando como todos los miércoles, gracias por estar ahí, qué alegría me da verlos, cómo están, bienvenidos, un abrazo profundo, Susana Costa, Silvia, por primera vez logré estar en vivo, te sigo desde septiembre que estuve en COVID y he aprendido mucho, no he logrado iniciar el curso de milagros y lo compré desde entonces, pero me ilusiona hacerlo. Bienvenida, Susana, o Susan. Bueno, no te preocupes por el curso de milagros, puedes averiguar más si me escribes a contacto arroba silviacurso.com, que es el correo de mi página, y pues te puedo dar más información sobre el tema, ya estoy empezando a hacer los episodios nuevos de mi podcast, del curso de milagros, próximamente voy a abrir el canal de YouTube, y ya tengo el Instagram, que es también para el podcast del curso de milagros, el Instagram se llama uncurso de milagros SC, entonces, bueno, por ahí te espero, y de a pasito por pasito, muy lentamente, podemos guiarte y puedes estar en grupo para poder aprender lo que tú necesites aprender sobre el tema. Daniel Conde, hola, un gusto saludarte en este en vivo, es grato verte y escucharte, Daniel, gracias. Emilia Cifuentes, ¿cómo afectan las charlas y los actos desde que estamos en el vientre materno? Sí, Emilia. Claro, no hay que echarle la culpa a las mamás, porque a ninguno de nosotros nos enseñaron el poder tan grande que tiene la palabra, y el pensamiento, pero sí lo tiene, y es importante que ahora lo sepamos, porque lo hacemos consciente y empezamos a cambiar un poco ese lenguaje. Tanto si tenemos un bebé en el vientre, como si tenemos hijos en la casa, o nietos, o con nuestras parejas. Con nosotros mismos. María, ¿yo puedo estar viviendo los miedos de mi mamá? Sí, María, seguramente. Unos miedos son tuyos, por supuesto, pero hay otros miedos que son aprendidos. Aprendidos de la familia, los escuchamos tanto y se los vemos a nuestros ancestros y nuestros parientes reaccionar tanto con esas emociones y con esos miedos frente a ciertas circunstancias que nosotros lo adherimos a nosotros, lo creemos y lo hacemos nuestro y empezamos a comportarnos de la misma manera. Así que sí, lo importante es que lo hagas consciente para que hagas cambios, ¿no? Y unos son tuyos, otros son aprendidos. Otros son del colectivo también, ¿no? Alberto Romano. ¿Qué historia tan fuerte te pareció? Es posible, pero todo depende de cómo uno lo vea ahora. Aquí estoy contándoselos como una historieta, como algo muy divertido, pero no. La verdad es que en el momento en que para mí fue la revelación de que yo misma de cierta forma fui responsable de lo que le está pasando a mi cuerpo ahora, realmente sí me impactó mucho y me conmovió. Y sí, estuve muy triste y frágil al respecto, pero yo creo que es importante darse cuenta, dejar salir las emociones. Por fortuna siempre tengo a mi lado personas amorosas que me sostienen, me contienen y me escuchan. En ese momento, mi novio que me ha estado acompañando en todo ese proceso, él estuvo escuchándome y creo que fue muy importante para mí poder manifestarle lo que yo sentía, mis miedos y que él me contuviera y poder otra vez como coger la fortaleza para estar aquí enfrente compartiéndolo. No crean que es que de un momento a otro uno lo asume así todo como tan fácil, pero sí definitivamente es algo que asumo hoy de una manera totalmente distinta a como mi noticia de la fatiga crónica hace 10 años y a como hubiera asumido cualquier cosa o esta misma enfermedad años antes. Tengo que decir que sí, que lo asumo diferente y que pensé, después de pasar por el momento del impacto y de la lamentación, esa parte de uno que se victimiza y se vuelve condescendiente, pobrecito, yo enfermo, decir, bueno, ¿cuál será el propósito de esta enfermedad y qué puedo hacer yo para cambiar esta realidad? y fue cuando encontré que podía aplicar todo lo que he aprendido de mi vida a esto y poder ayudar a otras personas a través de mi experiencia. Entonces, gracias Daniel, gracias por tu luz y tu guía, te mando abrazos y saludos, también te los devuelvo con mucho amor. María, ah no, Mauricio Zúñiga, como médico te puedo decir que cada día la ciencia va confirmando lo que dices. Mauricio, gracias, y gracias por, siendo tu médico, decirlo. No todas las personas lo ven de la misma manera, es respetable, pero te quiero contar, les quiero contar aquí entre nos, solamente aquí entre nosotros, que la persona que me dio el diagnóstico el lunes, una reumatóloga muy, muy prestigiosa, aquí en Bogotá, no fue tan amable conmigo cuando me lo dijo. Yo creo que es una persona que necesita mucho amor, porque mi novio y yo estuvimos muy impactados en ese momento de la forma en que me lanzó la noticia y de la manera en que estuvo hablando con nosotros el tema. Y bueno, yo lo que decía era, menos mal, yo he trabajado muchas cosas y ahora puedo entender y asumir el comportamiento de esta médica de esta manera. En otro momento hubiera salido yo llorando de allá, pero de la forma en que ella reaccionó, no por la noticia, porque no fue amable y pensé, pues, pensé, debe estar sufriendo mucho y espero que, bueno, espero que que encuentre sostenerse en la vida porque cuando uno está en ese lugar emocional en el que no encuentra empatía por las otras personas, especialmente siendo un médico y hablándole a un paciente, debe ser que está muy mal ella y deseo para ella que pueda, no sé, darse cuenta en algún momento de qué es lo que le falta en su corazón y que lo pueda encontrar, pero sobre todo fue muy dura cuando me decía que no creía en ciertas cosas y que la medicina natural y la bioenergética y la homeopatía no, como que no era lo que me iba a curar y casi que termino saliéndome, Mauricio, del consultorio de ella pidiéndole disculpas por haber ido, como perdóname por haber venido y por haberla molestado, me voy, pero le agradezco mucho que me dio el diagnóstico, claro que hemos estado buscando por muchos meses y casi que ya terminando de confirmar lo que pasa, es muy buena médica, espero que en algún momento haga la reflexión y se dé cuenta de que las personas que entran a un consultorio médico entran con una enfermedad, sintiéndose un poco débiles y frágiles, con mucha incertidumbre y que necesitan que les hablen con cierta, por lo menos, amabilidad, empatía y cariño. Entonces, Mauricio, gracias, de verdad lo recibo con amor. Mónica, Silvia, la meditación puede ayudar a sanar la enfermedad, pues Mónica, eso es lo que voy a hacer, voy a probar conmigo misma la meditación como una de las estrategias o herramientas para sanar el hígado. Mira que Joe Dispenza lo dice, de hecho él es una persona que se curó de una lesión que tuvo en la columna vertebral a través de la meditación, enviándole mensajes al cerebro para que restableciera las funciones o para que enviara los impulsos energéticos indicados para poder generar otra vez movimiento en su columna vertebral. Entonces, con la ayuda de lo que voy a leer un poco más sobre eso, más lo que yo ya he hecho varias veces que es la meditación, hay algo que se llama el código curativo, es un libro, y ahí también explica mucho de las emociones relacionadas con algunas enfermedades y cómo meditando se puede revertir esos síntomas, pues va a ser una, no como toda la estrategia, pero sí va a ser una de las que voy a empezar a utilizar para desinflamar mi hígado, más o menos, y bueno, para que mi cuerpo deje de atacarse a sí mismo. Alejandro, maestra, una ayuda, últimamente me he relacionado con mujeres que han sufrido maltratos y manipulación de sus parejas, aún así justifica su comportamiento, ¿qué me querrá decir esto en mi vida? Uy, Alejandro, bueno, mira, todas las personas llegamos a la vida de las otras con una función y todas es a la vida de todas las personas que están a nuestro alrededor y viceversa con una misión específica y la misión específica es enseñar, dar, compartir y extender amor, tanto como si lo recibes, devolverlo, como si no lo recibes, poderlo entregar y mostrarle amor a esa persona, que es un poco el caso de la médica de la que les hablé, ella no fue capaz en ese momento de actuar con amor, pero nosotros intentamos en ese momento ser muy respetuosos con su momento y finalmente ser comprensivos y empáticos, entonces, es esto, estás ahí en la vida de estas mujeres para contenerlas, para comprenderlas, seguramente para darles el amor que no han recibido de otras parejas, pero también para reparar, Alejandro, y es muy interesante, yo te invitaría a que revisaras cómo ha sido tu vida pasada, tu vida en el pasado, esta vida en el pasado, como con otras mujeres, o cómo ha sido la vida en pareja de tus padres, porque es posible que pudieras estar reparando alguno de tus padres y tienes la oportunidad de hacerlo a través de estas parejas que te encuentras en la vida, o es posible que tú mismo estés reparando algo que hiciste en el pasado a través de ellas, creo que el amor que tú puedas darles en este momento va a ser muy importante para sanar su corazón, ¿qué le quiere decir esto a tu vida? bueno, revisa la imagen, la percepción que tú tienes de la relación de pareja, del papel o el rol de los hombres y de las mujeres dentro de una pareja, y la respuesta te va a conducir a lo que la vida te está tratando de enseñar o conducir a hacer, tu corazón siempre te dice, dime si fui clara con la respuesta porque no quiero ser muy etérea pero tampoco a veces ser muy específica cuando no tengo tantos datos, no me parece, entonces bueno, tú me contarás. Bueno, voy a entrar aquí a responder las preguntas y voy a empezar, voy a buscar aquí, las tengo en orden, que a medida que van llegando pero es esta, María Elena que me escribió en Instagram me dice, Silvia, perdona que te escriba pero sinceramente deseaba hablar con alguien que me pudiera aconsejar, estoy muy ansiosa, ella reconoce, tú reconoces María Elena si me estás viendo que el miedo te tiene mal y sí, siempre es el miedo que se manifiesta de muchas formas, mi digestión está colapsada y tengo pánico de ir al médico, dirás que estoy demente y te entiendo, yo soy docente y a pesar de tener gracias a Dios trabajo, mi hijo, un esposo, yo vivo con muchos temores, no estoy tranquila, se puede decir que estoy presa de mis miedos, cosa que me deprime y me agobia mucho y hoy ante un malestar en la parte digestiva no veo la posibilidad de acudir a la ciencia médica como cualquier persona lo haría porque tengo miedo, miedos absurdos, por ejemplo, que me tomen la presión pues siempre se me dispara por la misma ansiedad, María Elena eres muy intuitiva y muy perceptiva y te conoces muy bien, tú misma te has respondido muchas cosas en la pregunta, te escogí a ti de primera porque justo, justo estás hablando de algo que está relacionado con la anécdota que les estoy compartiendo hoy sobre mí, entonces primero quiero decirte María Elena que entiendo lo que estás sintiendo, y que entiendo que frente a ir a recibir procedimientos médicos sientas miedo, yo llevo unos meses haciéndome todo tipo de exámenes para poder llegar a esta conclusión, no más la semana pasada estuve toda una mañana recibiendo chuzadas y chuzadas para poderme hacer varias pruebas de insulina durante una mañana y me chuzaron seis veces y ya como que en algún momento yo decía Dios mío, no quiero más, por favor, porque el cuerpo se estresa de todas formas por más que trates de calmarte y algunos procedimientos te asustan, ¿no? por los riesgos que tienen o porque nadie quiere que le invadan su cuerpo, no, asusta mucho ir al médico. Luego, tu miedo es entendible y es normal. es importante y te aplaudo que tú reconozcas que estás teniendo miedo porque eso es. Entonces, te voy a invitar a que hagas lo mismo que hice yo que conté en el comienzo de este video, de este en vivo y es trata de conectar cuáles son los miedos que en este momento estás teniendo en tu vida, ¿cuáles son? ¿miedo a qué? ¿a la supervivencia? ¿miedo a, no sé, voy a inventarme muchas cosas, a envejecer, a perder a alguien, a enfermarte, hay tantos miedos a quedarse sola, a no ser suficiente, a no ser querida, etcétera. Trata de descubrir cuáles son esos miedos que tienes ahora y intenta conectarlos con situaciones pasadas que se parezcan a lo que estás viviendo ahora o que te traigan a la misma conclusión como hice yo. Seguramente vienen de la niñez, de la infancia, a lo mejor de la adolescencia y qué es lo que los está detonando ahora. Cuando los reconoces puedes trabajar en ellos. ¿Qué voy a hacer yo? Reconocer que mi miedo es mío, fui yo la que decidí darle validez a ese miedo a la supervivencia o falta de confianza por la vida que es como yo interpreto lo que está sucediendo o lo que está sucediendo en mi cuerpo y darme cuenta de que es simplemente un miedo que no es verdad que yo puedo confiar porque finalmente a pesar de mis miedos la vida me ha sostenido desde pequeña a pesar de la decisión que en algún momento mi mamá por su miedo quiso tomar y que finalmente la cambió y es como darte cuenta de que realmente te estás diciendo mentiras cuando le crees a tus miedos a pesar de que creas que no te quieren siempre eres amada a pesar de que creas que no tienes nada siempre todos encontramos la manera de que alguien nos ayude nos apoye y nos asista solo hay que verlo bien entonces yo te pediría que trataras de identificar tus miedos y trabajar en ellos sin forzarte mucho porque eso a veces toma tiempo la meditación ayuda muchísimo y hay meditaciones específicas para las personas que se encuentran enfermas y que pueden darle conversar con su cuerpo y con su cerebro para darles órdenes distintas al cuerpo de hecho voy a crear una para mí genérica precisamente para hacerla y seguramente las voy a compartir con ustedes así que solo te pido que estés atenta pero ya hay una meditación que yo tengo en un podcast que se llama meditaciones que lo pueden encontrar en cualquier plataforma y se llama meditaciones y hay una que se llama meditación de escaneo físico ahí puedes intentar hacerla y cuando llegues a la parte de tu cuerpo que te duele o que te está molestando en este caso el estómago puedas de alguna manera tranquilizar a tu cuerpo y decirle que todo está bien como mandarle el mensaje contrario de que suelte que exprese y que estamos bien estamos tranquilos yo te suelto aquí una de las de las cosas que he aprendido relacionadas con los síntomas físicos y los emocionales y es que todo lo que tiene que ver con la parte digestiva es obviamente todo siempre es miedo pero si es el estómago con el estómago digerimos así que seguramente debe ser alguna situación idea creencia o suceso que está pasando en tu vida o etapa o momento de tu vida que todavía no puedes digerir bien ¿no? de pronto es ahí vas viendo claves hablar con alguna persona que sepa sobre biodescodificación puede funcionar si quieres escríbeme a mi correo yo te recomiendo a algunas personas un par de personas con las que yo he trabajado que seguramente te pueden ayudar virtualmente entonces tranquila lo importante es que te des cuenta y a todos lo importante es que se den cuenta de cuáles son los miedos que les están causando síntomas físicos o emociones u otras emociones negativas para que ustedes puedan tomar el control entenderlo comprenderlo perdonarlo procesarlo y asumirlo ¿no? lo que sea que necesiten hacer bueno vamos a ver que hay por aquí vamos a ver antes de seguir con mi siguiente pregunta espero que te sea útil María Elena Patricia Patricia Montoya un gusto saludarte te cuento que ya no hay tumores en mi seno voy sanando cada día Patricia qué alegría esta noticia que me das hoy en vivo me encanta Patricia es una alumna del curso de milagros con quien hemos sido muy cercanas porque hemos compartido varios años juntas en el estudio del curso y Patricia voy a compartir un poquito tu historia y es que en algún momento se hizo un chequeo de una mamografía sin sentir ni sin tener ningún síntoma y en la mamografía Patricia se dio cuenta de que había un tumor y bueno ahí empezaron a salir algunas señales y pues empezó a trabajar todo lo que había aprendido en el curso por supuesto que también Pati tuvo sus miedos pero eres una mujer muy valiente y lo lograste estoy muy feliz y orgullosa por ti y por lo que has logrado por supuesto con la ayuda de los médicos has sido muy valiente con la quimioterapia pero también el apoyo y el soporte que te han dado tu pareja y tu familia y tú que has confiado o sea te felicito me alegro y te abrazo Irene Pinto es la mamá apareció ahí que Dios te bendiga hoy siempre besos besos también para ti mami ahí conté tu historia y ya sé que tú te sientes tranquila al respecto bueno se me está acabando el tiempo me dicen porque estoy tratando de enamorarme tanto pero voy a tratar de responder un par de preguntas más y las demás las voy contestando en los videos que les estoy dejando los lunes bueno quiero leer algo que me pareció muy lindo acá me lo regala Alberto Romano y él me escribió un correo electrónico me dice quiero compartir con vos algo muy lindo que me pasó ayer me sentía muy mal porque mi hija estaba con problemas con su pareja la vi llorando me sentí impotente y recordé algunos tips que nos habías compartido que tienen que ver con el curso de milagros y era pedir ayuda o pedir guía y yo lo hice por la tarde la fui a buscar a su trabajo que me parece muy lindo Alberto que la haya sido a buscar para acompañarla y cuando llegó la vio de mejor ánimo ella le contó que alguien en el trabajo dejó olvidado en su escritorio unas frases muy positivas que ella las leyó y las sintió como un mensaje para ella en ese momento triste que estaba pasando y él sintió que esa fue la asistencia y la ayuda que él pidió para su hija que de alguna manera le llegara un mensaje de amor y llegó a través de esos esas frases bonitas que se encontró olvidadas en su escritorio entonces dice te agradezco por todo lo que haces por tanta gente que no conoces Alberto gracias por esta por esta carta tan bonita muchas gracias un abrazo para ti también bueno buenas tardes querida Silvia te escribo para que me aconseje sobre un libro unas palabras para mi hijo que sufre depresión en estos días terminó con su novia y no para de llorar él tiene 23 años gracias Patricia desde Patricia sin apellido pero tú sabes quién eres me escribió el correo electrónico digo por si tu hijo pronto hay que ser prudentes Patricia claro a los papás nos duele tanto cuando vemos sufrir a nuestros hijos y cuando los vemos con el corazoncito roto Dios queremos como sostenerlos y que todo se solucione rápido entonces entiendo lo que te está pasando yo no sé si realmente está deprimido porque a veces una tusa una pena de amor puede durar mucho tiempo hay unos videos que hay aquí también en mi canal de unas entrevistas que hice con un psicólogo especialista en en estos temas emocionales uno de ellos la depresión que de pronto te puede dar luces porque él habla de unos síntomas te puede dar luces para saber si realmente lo que tiene tu hijo es una depresión y si la tiene yo te recomendaría que hablaras con él para buscar entre los dos una ayuda o una asistencia de un experto o de un especialista porque la depresión no es una simple tristeza la depresión es algo que va mucho más allá tiene que ver con unas respuestas químicas de nuestro organismo son sustancias que no puede producir nuestro nuestro cuerpo por sí mismo y bueno eso tiene varias reacciones en nuestro estado de ánimo así que necesita un poquito más de por lo menos ayuda terapia o asistencia de alguien para que él pueda restablecerse podría ser solamente que tiene que ver con esta situación de 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 su pena de amor y de su ruptura y sabes que puedo decirte yo como mamá como mamá te puedo decir que lo mejor es estar ahí acompañarlo escucharlo abrazarlo no puedes solucionar su vida no puedes quitarle su tristeza pero puedes hacer que él sienta que tú estás ahí sí ayudarlo a encontrar respuestas dentro de sí de pronto en conversaciones para que él pueda descubrir pueda sacar su tristeza y descubrir qué es lo que le causa tanto dolor especialmente cuál es el miedo que se le activó generalmente cuando uno sufre tanto o cuando uno sufre porque pierde pierde a su pareja se dispara mucho el miedo al abandono al rechazo a quedarse solo a no ser querido a no ser suficiente así que hablando de estos miedos y procesarlos poco a poco que él vaya entendiendo que a veces las personas llegan a nuestras vidas y las relaciones de pareja son por determinado tiempo y que llegan a nuestras vidas para cumplir una misión específica y luego simplemente siguen su camino y nosotros seguimos el nuestro y pues eso puede ayudarles como entender que nos duele la separación de otras personas que queremos mucho pero que si logramos entrar en ese estado de gratitud por haberlas tenido en nuestras vidas y por todo lo que ellas nos enseñaron y nos dieron y nosotros a ellas va a ser mucho más fácil soltarlas y que la verdad el verdadero amor está en la libertad en permitir que nosotros y las otras personas puedan vivir o seguir viviendo sus propias vidas cuando ya la relación deja de funcionar y que ellos sigan siendo felices cuando uno no es capaz de entrar en ese estado de poder permitirle al otro que siga su vida feliz así sea mentalmente es porque hay apegos y dependencias emocionales que valdría la pena que como que se enfocara en eso y las trabajara un poquito más como te digo a veces con ayuda o una asistencia de un especialista puede funcionar mejor pero esto de pronto te da una luz ¿qué libro puede servir? hay un libro que se llama más allá de la codependencia es que tendría que dejarlos aquí solo si me traigo el libro pero si buscas más allá de la codependencia te va a salir la autora es una mujer eso puede funcionar muy bien el video que yo te digo y ¿qué otro libro se me ocurre en este momento sobre el tema de las relaciones? las leyes espirituales de las leyes espirituales de las relaciones de Yehuda Berg él es un cabalista eso también te puede servir bueno ahí te dejo cualquier cosa escríbeme a mi correo contacto arroba silviacorso.com y de pronto te puedo recomendar otros libros que haya leído al tiempo bueno ¿qué más encuentro por aquí? saludando Juan Samper el novio ya apareció la mamá y ya apareció el novio los de la historia falta que aparezca la médica amable ojalá apareciera para poder darle mucho amor me alegra que cuentes la historia y que lo demás lo valoren eres muy importante en este mundo gracias amor por este mensaje tan bonito y gracias por haberme tenido paciencia en estos días especialmente los del diagnóstico y acompañarme en el diagnóstico sigamos aquí vamos a ver si me dan tiempo mi productora asistente angelical al que siempre está diciéndome se te está pasando ya estás hablando mucho a ver si me da permiso para contestar una pregunta más y no dejar como tan es que me tomé mucho tiempo en mi anécdota vamos a ver vamos a ver Silvia quiero ayudar a mi hermano a sanar vivencias en su niñez razón por la cual a sus 36 años sufre muchas inseguridades y miedos que no lo dejan ser feliz ¿cómo puedo ayudarlo Samy? en Instagram que bonita Samy bueno es lo que te puedo decir muy parecido a cuando las personas me dicen me piden algún tipo de luz sobre cómo ayudar a sus seres queridos dándoles amor y estando ahí para ellos porque realmente si una persona está sufriendo es porque tiene un proceso que necesita vivir que en este caso es aprender a sanar sus propios sus propias heridas emocionales y su propio dolor el dolor te dice algo que ya no que tú tienes y necesitas que dejar atrás necesitas dejar atrás que ya no es útil en tu vida pero para eso tienes que procesarlo vean todos tenemos la misma capacidad de afrontar el dolor y de salir de él y superarlo algunos nos demoramos más que otros para algunos es más difícil identificar qué es lo que nos duele y cuál es el miedo que hay detrás pero todos tenemos la misma capacidad en el caso de tu hermano son sus inseguridades son sus miedos basados en sus propias historias de vida nos duele o te duele porque es alguien que tú amas mucho conversar con él permitirle que él se exprese y hable y te diga lo que siente conducirlo un poco a que te hable de las razones de sus inseguridades y cuáles son sus miedos lo puede ayudar no a ti para que tú lo asistas a él lo puede ayudar a él a darse cuenta de qué es lo que tiene que trabajar porque a veces sólo cuando uno lo pone afuera o porque lo escribe o porque lo habla con alguien se da cuenta y dice claro yo no me había dado cuenta que lo que tenía era miedo a esto claro no me había dado cuenta de que lo que me pasaba era que yo no había podido superar esta situación del pasado luego la compañía la conversación permitirle hablar para que él se escuche puede ser una gran ayuda de ahí en adelante no puedes hacer mucho y no eres su terapeuta y no deberías por ser alguien cercano así que sólo escucharlo le permite a él observarse desde afuera y darse cuenta de si necesita ayuda o no y qué es lo que él necesita sanar limpiar cambiar y qué tipo de ayuda necesita es lo que te recomiendo estar amorosamente para él y bueno entregarle la información que él necesita si él te la pide a dónde puede acudir qué libros puede leer que le puedan ayudar Ivana González qué bellas palabras mi Silvia agradecer a los maestros que llegan a nuestra vida para confirmar si ya superamos esos miedos o si aún tenemos aprendizajes que vivir sí Ivana otra de las alumnas del curso de milagros compañerita de estudio mío gracias Ivana por estar ahí y bueno no por ahora creo que es suficiente ya les quité 43 minutos de su tiempo solo me queda por decirles bueno hay unas preguntas más aquí voy a hacer una más no me demoro por favor antes de despedirme una más y las demás las contesto se los prometo en el próximo video que va a ser el lunes siguiente Silvia te sigo desde México en tus redes sociales quisiera hacerte una pregunta y a la vez pedirte una recomendación las pulseras rojas esas que dicen que te protegen de las malas vibras realmente funcionan cómo tengo que usarla en qué mano yo tengo dos una con la mano de Fátima y otra con la medalla de San Benito tengo una en cada mano esas me protegen o puedo utilizar algo más Ana Juárez en correo electrónico me lo escribió qué belleza Ana que tú confíes en mí pues tanto que me puedas compartir esto que sé que es muy importante para ti yo te voy a dar mi opinión personal creo 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 que lo que protege absolutamente todo que todo viene del miedo realmente uno se está protegiendo todo el tiempo es del miedo del miedo que se manifiesta de muchas maneras con enfermedades síntomas físicos tristeza dolor ira lo que sea realmente lo que uno tiene que lo que lo protege a uno de todo es el amor no el amor romántico sino ese amor que vive y que permanece y que está en todos nosotros y que no somos capaces de conectar escuchar cuando estamos demasiado preocupados por todo el mundo de afuera ¿no? por todo lo que pasa afuera la información de afuera lo que los demás dirán lo que los demás dicen lo que los demás me hacen y creo que eso nos distrae de la conexión que tenemos con nuestra fuerza divina como sea que nosotros entendamos lo que es la divinidad ¿no? entonces lo que realmente protege acaba alguien de escribirlo aquí lo acabé de ver es la fe y yo lo diría más no como una fe en sentido religioso ¿saben? porque algunas personas les mencionan la palabra religión y como que se les alborota muchas cosas yo no tengo nada ni a favor ni en contra hablo de la fe en que a ti la vida te sostiene el universo te sostiene la fuerza creadora presente en todo lo que existe te sostiene esa misma fe de la que yo me voy a apoyar para poder sanarme de una enfermedad autoinmune la misma fe que hace que las personas logren cosas extraordinarias en los momentos de dificultad en sus vidas saquen proyectos adelante puedan mejorar y sanar muchas relaciones y puedan perdonar lo que realmente te ayuda es establecer es restablecer y reconocer esa conexión que tú tienes con la fuerza que hay detrás de todo lo creado que todo lo sostiene es eso lo que te protege pasar de estar en tantos momentos que te causan incertidumbre ansiedad preocupación estrés y angustia a pasar a experiencias momentos y vivencias que te conecten más con bienestar plenitud alegría empatía amor y confianza con los demás es un poco como cambiar las experiencias de vida estar con personas más positivas amorosas y cercanas que con gente que está más puedo decirlo yo un poquito sufriendo y conectadas como con con su parte negativa porque ellas te van a tratar de contagiar de sus miedos y a todo lo que tú le pongas esa fe y esa confianza es realmente lo que te ayuda lo voy a decir de esta manera puedes tener pulseras puedes tener anillos puedes tener medallas puedes orarle a tus maestros a tus guías a toda a quien a Dios en quien tú creas que te ayude y eso puede funcionar en la medida en que tú creas que estés convencida de ese apoyo sostenimiento y confianza ese hilo divino que te une a ese poder interior luego con pulsera o sin pulsera lo que funciona es que tú creas en que hay algo que te sostiene ¿ya? si quieres tenerlas maravilloso y si quieres poner en ellas no sé si quieres usarlas como un recordatorio de que tú sabes que eres protegida maravilloso pero que esto no se convierta en que si tú no te las pones o no la tienes puesta o la tienes en la mano equivocada entonces vas a perder una protección importante no la verdadera fuerza está dentro esa fuerza es la que si tú logras que te acompañe en todo momento en tu pensamiento logras estar en un estado mental protegido yo creo por supuesto en los seres de luz que nos acompañan en los ángeles en los maestros amorosos en Dios más allá del Dios de las religiones creo en que las almas de las personas que nos acompañan se van y de cierta forma también siguen acompañándonos en su proceso creo y creo que lo que funciona más es creer en el amor de los demás presentes en ellos creer y confiar en los demás en ti misma en esa fuerza divina que te sostiene como sea que tú la veas representada en ti espero que te haya servido esta respuesta ya no es ni bueno ni malo y tú decides lo que eso significa para ti siempre eres protegida todos siempre hemos sido somos acompañados guiados y cuidados bueno entonces acabo de despedirme Héctor gracias realmente es muy agradable escucharte que compartas todo este conocimiento un abrazo María Minda gracias qué bendición que elegiste esta actividad como reportera no eras tú aquí te sentimos nuestra te admiro desde Ecuador saludos María gracias es verdad como reportera no era yo porque pues era el papel que estaba representando que era la informadora y pues uno tiene que estar siempre puesto no no importa cómo se sienta no importa si uno está enfermo no importa si está enojado uno siempre tiene que ser estar siempre impecable y bien puesto y pues obviamente es una postura las de los seres humanos reales sentimos tenemos miedo sufrimos lloramos crecemos a veces nos estancamos esos somos todos bueno queridos me dicen que ya me tengo que ir gracias por estar conectados conmigo esta noche gracias por la conexión y por los comentarios que me dejan en todos los videos que les estoy dejando les pido que sigan ahí teniendo una buena semana conectados con ustedes nos vemos el próximo miércoles también los espero en las redes sociales con el contenido adicional que les dejo además de esto y muy próximamente con mi página que está en este momento acabándose de reestructurar y mucho más contenido que les voy a entregar bueno besos y abrazos a todos gracias por la compañía feliz noche chau chau chau